Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Así que sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Nubia Barahona nació el 26 de mayo del año 2000 en Jackson Memorial Hospital en Miami bajo el nombre de Nubia Docter. Tenía un hermano gemelo llamado Víctor. Su madre era Sandra Docter, quien había sido madre adolescente. Era adicta a las drogas y el alcohol y era una persona sin hogar. Sandra era una mujer con muchos problemas desde su infancia. Había sido abusada y antes de los mellizos ya había tenido cuatro hijos más, los cuales habían quedado bajo el cuidado del departamento de niños y familia. Nubia nació con un problema hormonal, específicamente hiperplasia suprarrenal congénita, que es una condición genética en la que el cuerpo no puede producir hormonas necesarias en las glándulas suprarrenales. Debido a esto, Nubia necesitaba atención médica constantemente. Desde que supieron que la pequeña tenía esta condición y que Sandra tenía problemas de adicción, los médicos recomendaron que Nubia fuera un hogar de acogida médico. Sin embargo, por alguna razón, las autoridades decidieron que lo mejor era que ella estuviese con su madre biológica, ya que ella había demostrado que tenía algún tiempo sobria. Además de esto, Nubia era intersexual, es decir, su órgano sexual reproductivo no era ni masculino ni femenino. Esto también tenía que ver con su problema hormonal. Pese a todo esto, tan solo tres años después, Sandra recayó en sus adicciones y la custodia de los niños lo obtuvo el padre de los mellizos, de nombre Víctor Bustillo, un hombre de 43 años para ese entonces. Tan solo meses después de estar con Víctor, a inicios del año 2004, el hombre fue acusado de agredir sexualmente a otro niño, por lo tanto fue arrestado, por lo que los gemelos fueron enviados a un hogar de acogida. Luego de unos meses, fueron acogidos por Jorge y Carmen Barahona, una pareja que ya había adoptado a otros dos niños más y de uno de ellos tenía autismo. Los Barahona era una pareja de origen latino que ya habían tenido hijos, incluso hasta nietos, pero habían decidido adoptar niños. Jorge era muchos años menor que su esposa y tenía una empresa de control de plagas y Carmen se dedicaba a ser ama de casa. En el año 2009, los mellizos Nubia y Víctor fueron adoptados formalmente por esta pareja. Así que, para el 14 de febrero del año 2011, muy temprano en la mañana, una patrulla de servicios vio una camioneta Toyota de color rojo. Estaba estacionada en el costado de la autopista interestatal 95 de Florida, cerca de West Palm Beach. En ese momento, no le prestó mucha atención porque no estaban haciendo nada ilegal. Pero luego de dos horas, la camioneta seguía allí, así que llamó a la policía. Las autoridades acudieron al lugar para averiguar qué pasaba con el auto y dentro encontraron a Jorge Barahona casi inconsciente. En la parte de atrás del auto, también encontraron a Víctor Barahona de 10 años y estaba convulsionando. Tan pronto, los oficiales se acercaron a la camioneta, se percataron de un olor muy fuerte. La parte de atrás de la camioneta estaba llena de envases de plástico con productos químicos. El auto estaba rotulado con el nombre CJ Pest Control, la empresa de control de plagas de la que Jorge era dueño. Ambos fueron llevados de inmediato al hospital para ser atendidos, mientras las autoridades intentaban investigar lo que había sucedido y averiguar sobre los productos que estaban dentro de esta camioneta. Entendieron que Jorge era un exterminador, por lo que no era extraño que tuviese esos productos en su camioneta. Pero luego se percataron que uno de los envases que no tenía etiqueta había un tipo de ácido, lo cual no es un producto común en este tipo de trabajos. Mientras tanto, Víctor seguía siendo atendido en un hospital y el personal de salud notó que el niño tenía serias quemaduras causadas por ácido. El niño estaba cubierto de este químico y dentro del auto también había mucho ácido en la alfombra. Parecía que alguien hubiese rociado al niño con aquel ácido. Un equipo especializado del Departamento de Protección Ambiental acudió al lugar para descontaminar y también lograr que los investigadores indagaran en la escena. Dentro de la camioneta, uno de los miembros del equipo halló una bolsa de basura negra y también al abrirla se encontró con restos humanos. Los restos fueron enviados de inmediato a la oficina forense y allí se descubrió que pertenecían a la pequeña Nubia Barahona de 10 años, es decir, la hermana de Víctor. El cuerpo estaba prácticamente irreconocible debido a que estaba cubierto por químicos que lo descompusieron rápidamente. Además, la autopsia determinó que la niña había sido asesinada a golpes el 11 de febrero. Evidentemente, los restos no fueron identificados de manera inmediata. Las autoridades tardaron dos días en dar a conocer la identidad del cuerpo y mientras tanto los investigadores siguieron indagando sobre el caso. Víctor fue trasladado a la unidad de quemados ya que había sufrido graves quemaduras químicas en varias partes de su cuerpo y tenía consecuencias internas por la inhalación de tóxicos, mientras este estuvo en el auto. Pero lo más impactante para los médicos que trataron a este pequeño fue darse cuenta de que las quemaduras no eran todo. Víctor tenía cicatrices en sus glúteos, en su abdomen, tenía la clavícula y un brazo roto, así como marcas de cuerdas en sus muñecas. Todo esto indicaba que el niño había sufrido de abuso infantil por parte de las personas que se suponía debían cuidarlo. Las autoridades creían que probablemente Nubia había pasado por la misma situación, solo que ella terminó falleciendo. Por esta razón, Jorge Barahona, quien estaba internado en el hospital, terminó siendo arrestado el 16 de febrero por abuso infantil. Para ese momento, la policía todavía no sabía exactamente qué había pasado con Nubia, por lo que solo pudieron arrestarlo por el maltrato hacia Víctor, sin saber que había otra niña, mientras se estaba dando toda la investigación. Luego de ser arrestado y llevado a la cárcel del condado de Palm Beach, Jorge confesó que había asesinado a Nubia a golpes y que había quedado molesto por la muerte de Nubia, así que decidió asesinar también a Víctor y luego suicidarse. Esta confesión fue controversial en el juicio, ya que cuando fue acusado de asesinato, Jorge intentó quitarse la vida golpeándose la cabeza, así que sus abogados alegaron que al momento de su confesión, él no estaba mentalmente competente. Su idea inicial fue darle unas pastillas para dormir a Víctor y luego rociarse el mismo y el auto con gasolina para luego prenderse en fuego. Sin embargo, esto último no pudo hacerlo porque se arrepintió de asesinar al niño también. Sin embargo, las quemaduras que tenía Víctor no eran consecuentes con su relato, ya que claramente se veía que había rociado al niño con ácido. En medio de todo esto, las autoridades se preguntaban dónde estaba Carmen Barahona, quién era la esposa de Jorge y madre adoptiva de los niños. Ella fue llevada a la comisaría para ser interrogada por todo el historial de maltrato y ella dijo que estaba separada de Jorge desde hace seis meses. Posteriormente, se conoció que ella nunca estuvo separada de Jorge y que le había mentido a la policía para evadir su responsabilidad en los hechos. La policía descubrió que el 10 de febrero, un día antes de que Nubia fuera asesinada a golpes por Jorge, una funcionaria del Departamento de Niños y Familia llamada Andrea Fleari acudió a la casa de los Barahona por una alerta anónima de abuso infantil. Andrea Fleari era una funcionaria inexperta, tenía apenas 22 años cuando le asignaron el caso de Nubia y Víctor, pero lamentablemente hizo un mal trabajo en su investigación. Esto trajo repercusiones en su profesión al punto de que fue despedida, poco después de que se diera a conocer este lamentable caso de los niños. Luego se conoció que quien había llamado a las autoridades había sido la terapeuta de Alessandra Pérez, es decir, la nieta de Carmen Barahona, quien tenía un par de años menos que Nubia y Víctor. Esta terapeuta llamó porque Alessandra le había contado que había visitado la casa de su abuela y había visto a Nubia y a Víctor siendo atados de manos y pies y obligados a estar de pie durante muchas horas en el baño. Según la niña, su propia abuela la amenazó para que no dijera nada alegando que eso era un secreto familiar. Alessandra era hija de Jennifer Pérez, la hija mayor de Carmen Barahona. Ella iba frecuentemente a la casa de su abuela, por lo tanto fue testigo de la cantidad de abusos y sufrimiento y atrocidades a los que estos niños eran sometidos. Y resulta que Nubia y Víctor no eran los únicos, sino que los otros dos niños adoptivos también eran maltratados por esta pareja. Se supo que solo meses después de que los Barahona se convirtieran en el lugar de acogida de los mellizos, una enfermera notó que Nubia no estaba acudiendo a sus controles médicos, los cuales eran muy necesarios debido a su condición hormonal. Según los informes policiales, en el 2005, teniendo pocos meses de estar viviendo con los Barahona, Nubia les dijo a las autoridades de su escuela que Jorge estaba abusando sexualmente de ella. La niña, con solo 5 años, dijo que su padre le hacía cosquillas en sus partes íntimas. El Departamento de Niños y Familia investigó la acusación de la pequeña y determinaron que ella se referiera a su padre biológico, Víctor Bustillo, y que quizás estaba relacionando el hecho con la condena por agresión sexual que estaba cumpliendo su padre en la cárcel. Por esta razón, se le permitió a las Barahona seguir siendo el hogar de acogida de los niños. Posteriormente, en el año 2006, las autoridades escolares alertaron nuevamente al Departamento de Niños y Familia porque Nubia había ido a la escuela con un moretón gigante en su cara, por lo que denunciaron abuso infantil. En este caso, los Barahona fueron citados, pero se presentaron recién una semana después, y debido a que los moretones de la niña estaban desapareciendo, los médicos determinaron que fue producto de una caída. Ya entre el año 2007 y el 2010, se presentaron varias denuncias más por parte de las autoridades escolares alegando que la niña estaba presentando cuadros de desnutrición, se robaba la comida de la escuela porque siempre tenía hambre, parecía estar descuidada y poco aseada, e incluso tenía alopecia. Nuevamente, el Departamento de Niños y Familia investigó la situación, pero realmente fue una investigación muy poca, y terminaron creyendo en la versión de los Barahonas, quienes dijeron que Nubia se comportaba de esa manera y estaban en estas condiciones debido a su problema médico. Los informes sobre la situación de Nubia eran muchísimos, en una ocasión se hizo un reporte porque la niña había dejado de ir 16 veces a la escuela, siempre tenía rasguños, golpes, moretones o alguna herida. Ella siempre decía que era muy torpe, por lo que siempre se estaba cayendo, se golpeaba o tropezaba ella misma. Incluso se descubrió que ella no asistía a sus citas médicas porque sus padres adoptivos no la llevaban, ni querían mucho menos acompañarla. En un par de ocasiones, la niña fue sola a sus citas. Posteriormente, se dio a conocer que tanto Nubia como Víctor sufrían de maltratos físicos y psicológicos por parte de Jorge y Carmen. Los niños llegaron a ser golpeados con puños, patadas, zapatos, escobas, látigos, los encerraban desnudos en los baños y los metían en cubos de basura. Los obligaban a estar de pie o a caminar en círculos durante horas y muchas veces solo les daban leche y pan para comer. Probablemente por eso estaban desnutridos. Se supo que una vez Jorge puso a Víctor una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarlo, hasta el punto en que el niño perdió el conocimiento. En otra ocasión, Jorge intentó ahogar a Víctor en la piscina acusándolo de hacer tragar agua de la piscina a uno de sus hermanos. Y en otra le ataron una soga al cuello para intentar ahorcarlo hasta que casi se desmayó. Por todos estos abusos, tanto Jorge como Carmen enfrentaron 18 cargos relacionados a asesinato en primer grado, negligencia, abuso infantil, tortura, por lo que fueron recluidos en la cárcel preventivamente, mientras se llevaba a cabo el juicio. Inicialmente, ambos se declararon inocentes de los cargos y el juez les impuso una fianza de un millón de dólares. Luego de ser arrestados, Carmen le solicitó el divorcio a Jorge. Los otros dos niños, que habían sido adoptados por la pareja, fueron enviados con sus abuelos maternos adoptivos y posteriormente fueron enviados nuevamente a hogares de acogida. El juicio de Jorge Barahona ha sido retrasado durante 10 años por múltiples factores, por solicitud de sus abogados, por traslado de condado, por cambio de jurado, entre muchísimas otras cosas más que han hecho que esto sea sumamente largo. Jorge ha tenido muchísimos abogados en su caso. Varios han solicitado que la confesión de Jorge no se use como prueba en su juicio, ya que al momento del interrogatorio, él estaba en un mal estado mental. Ya en abril de 2017, Víctor recibió 3.75 millones de dólares como parte de un acuerdo con el Departamento de Niños y Familia de Florida, debido a que se consideró que el departamento manejó mal el caso de los gemelos. Por otra parte, Andrea Fleari fue duramente cuestionada y criticada debido a lo que dijo ante un juez que no pudo llevar a cabo las averiguaciones correctamente el viernes 11 de febrero de 2011 porque no trabajaba los fines de semana, por lo que ella detuvo su investigación a las 9 de la noche y no le importó qué es lo que estaba pasando con estos niños cuando se supone que su trabajo era eso. Por otra parte, luego de un trato con la Fiscalía y luego de 9 años, el 21 de febrero de 2020, Carmen Barahona, de 69 años, se declaró culpable de asesinato en primer grado, tortura, abuso infantil agravado y accedió a testificar en el juicio contra Jorge. Mientras tanto, no se ha tenido audiencia de sentencia ya que el juicio de Jorge no se ha llevado a cabo, ya que como parte del acuerdo, si no llegase a cooperar, éste podría enfrentar la pena de muerte. Luego del acuerdo de culpabilidad que hizo Carmen con la Fiscalía, los abogados de Jorge pidieron que se retrasara nuevamente la fecha del inicio del juicio. Por lo tanto, este juicio se había programado para abril de 2020, pero debido a la pandemia por COVID, se retrasó nuevamente y hasta ahora no se ha anunciado una nueva fecha para el juicio. Así que por los momentos no tenemos la resolución en cuanto a este hombre de qué va a pasar con él. Evidentemente va a seguir en la cárcel, pero no se sabe por cuánto tiempo. Por otra parte, se supo que el 1 de marzo de 2021, Jorge fue agredido por otros reclusos mientras dormía. Este sufrió golpes en la nariz que le provocó una pequeña hemorragia y quedó con hematomas visibles. Actualmente, Carmen tiene 70 años y Jorge tiene 53. Aún están a la espera del juicio de Jorge para que cada uno reciba su sentencia correspondiente y se dé por cerrado el caso. Sin embargo, podríamos decir que este es un caso resuelto y que se supo con claridad lo que vivieron los hermanos, Novia y Víctor. Y mientras se espera un juicio, estas dos personas seguirán recluidas en la cárcel y es muy probable que nunca logren salir. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este lamentable caso. Ahora me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a todo lo que les acabo de contar. Antes de despedirme, voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse y al activar la campanita de notificación, YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!